¡Gracias! 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 ¡Así es, señores! Este acto de diciembre vamos a votar por Warner Jiménez para la alcaldía de Baturín. Un gobierno de primera ¿Cuándo será nuestro alcalde? Trabajando cada día ¿Cuándo será nuestro alcalde? ¿Cuándo se recupera? ¿Cuándo será nuestro alcalde? ¿Cuándo será nuestro alcalde? ¿Cuándo será nuestro alcalde? ¡Vamos a votar por Guarne Jiménez para Maturí!